Ahora quiero que, a ver, Cristóbal Arquilero es interesado porque es joven por la puerta de atrás de uno 65 partidos conmigo en el personal de la defensa, llegó para ser suplente, exactamente, llegó para ser suplente de millones, jugó a partidos, después se convirtió en llegar a Cristian Álvarez, que ejecutaban el cuento, se terminó, 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 se terminó la posición de impunidad, y se terminó, exactamente, pero bueno, a la fuerza de atajada, eso tiene una cosa, ahora lo dejamos hacer, ahora lo dejamos hacer el cuento, sí, a ver, creo que la fuerza de regularidad, sí, con un estilo, a ver, no va a decir, pero conservador, arquero, atajador, también sirve, a la elevación, no va a decir, exactamente, pero a la área chica, más que nada, te ha dado frutos de San Lorenzo, que tuvo su punto máximo en esa definición por planetería, aunque esto no se va a hacer más figura, bueno, también, en un programa, San Lorenzo, en ese último minuto, exactamente, también, en ese campeonato, también ahora, en la cajada de planetería, por eso me dio intervenciones muy importantes, sí, que lo han consolidado y le han dado ese lugar de héroe que la gente le está reconociendo, que es necesario para una confrontación tan importante como la libertad de la ciudad, que lo típica a este nivel, sí, tal cual, ahora, esto es lo producto de las adesas, algo que, en fin, el torrito es un excelentísimo profesional, un muchacho que, durante toda su carrera, o sea, ha estado entrenando, es perfeccionista, y podría, a veces, hacer entrenamiento fuera del turno para encontrarse en mejor forma, la verdad que, y merecido que en este momento de gloria, que le toca vivir, porque son muy pocos los privilegiados que pueden llegar a vivir este tipo de prevención, y ese es el primer esfuerzo, ese ejercicio, la facilidad, el trabajo, y la verdad que es muy, muy, muy merecido lo tiene, y lo único de mantenimiento, es decir, que en el consumimiento, te digo, porque se realizan muchísimo más circulantes, y, en este momento, lo ha tenido, yo creo que, en algún momento, también, muy buena, buena, muy buena, presentante, y, en el 6-12, en el 4-13, en el 4-13, y, en el campeón, el campeón del 3-campeonatorio, fue un buen responsable.